¡Aplausos! ¿Qué pasó? Hola, bienvenidos. Soy Andrés Caniumán y este es el noticiero de Farándula. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludamos a nuestro locutor en off, ex locutor de matinal, Patito. Hola, hola, hola. Buenos días a todos. ¿Cómo están, chiquilla? Me llamo Rosa. Me gusta el que te... ¿Qué pasó? En un acto de ejercer la tolerancia con los homofóbicos, vamos a aceptar a Pato como es y vamos a aguantar sus crueles burlas y sus gritos soeces. ¡Ay, la loca tolerante! ¿Qué pasó? El actor de Matrix, Keanu Reeves... ¿Qué pasó? Viajó a Chile para filmar una película. Ojalá sea Triple X para verla en cuatro. De... Chiste. ¿Qué pasó? El jugador de Colo-Colo, Jason Silva, fue detenido por pisar un lienzo de la uva. ¡Písame! Al salir de la comisaría, declaró. Nunca había visto a tanto familiar juicio. ¿Qué pasó? Cecilia Boloco asistió al festival de Viña a ver a Carlos Vives. Dijo que le gustaba mucho porque le recordaba sus mañanas con Carlos Menem. Y ella le preguntaba, ¿Carlos, Vives? ¡Ay, tengo un hijo! ¿Qué pasó? Marcelo Ríos habría sido internado por sufrir fuertes dolores de cabeza. Estos habían comenzado en el año 2008. ¿Qué pasó? Y como todo lo bueno dura muy poco... ¿Qué pasó? Acá finaliza el primer noticiero de parándula en la República de Chile llamado ¿Qué pasó? Nos vemos la próxima semana... ...en el estilo contra la opresión. ¿Qué pasó? ¡Cállate, pato!